Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sorpresa en el mercado, Toluca se adelantó y le robó un fichaje de último momento al América. En la apertura 2024 se avecina y el mercado es el principal protagonista. Tal es así que varios son los movimientos que poco a poco se confirman en cada uno de los equipos. Y precisamente en las últimas horas se confirmó que Toluca dio la gran sorpresa, se adelantó al América y le robó un fichaje. Todos los clubes han estado haciendo durante las últimas semanas negociaciones de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, en algunos casos, dos o más clubes compartían intereses generando así una especie de batalla dentro del mercado de fichajes. Y justamente esta fue una de ellas. El protagonista de estas novelas es Luan, defensa brasileño de larga trayectoria en Palmeiras. Resulta que todo estaba cerrándose para que el futbolista de 31 años se incorporara al América de cara a la apertura 2024. No obstante, en un giro en los acontecimientos, tuvo todo un vuelco repentino. Tal es así que este jueves, de forma inesperada, se confirmó que Luan no llegará a América, sino que lo hará a Toluca. Los Diablos Rojos se adelantaron en la negociación y ya tendrían acuerdo confirmado para hacerse con los servicios del experimentado defensa de Brasil. Hasta el momento no se conoce la cifra exacta. Sin embargo, se estima que Toluca pagaría la cláusula de 3.5 millones de dólares para conseguir el fichaje del defensa. Cabe resaltar que su valor de mercado, de acuerdo a Transfer Market, es de 2 millones de la misma moneda. Por otro lado, Valver Huerta deja a Toluca y regresa a Chile para jugar en Universidad Católica. Este jueves terminó por sellarse una salida sensible para los Diablos Rojos del Toluca. Luego de tres temporadas en la institución, Valver Huerta le pondrá fin a su etapa en México para regresar a Chile, donde ficharía por Universidad Católica, donde guardan sus mejores recuerdos, porque Valver Huerta decidió irse de Toluca. El sagrado central de 30 años se marchará del conjunto escarlata por una decisión familiar y de volver a su país natal y asentarse allí para lo que resta de su carrera, con la intención de también comenzar a plasmar proyectos personales de cara al futuro fuera de lo futbolístico. Nada tiene que ver una medida deportiva, pero ¿cómo será la salida de Valver Huerta de Toluca? El chileno dejará el infierno a préstamo por una temporada, ya que su ficha pertenece a Toluca, donde tiene dos años más de vínculo. Sin embargo, aquí hay que hacer una declaración fundamental para evitar confusiones, y es que algunos reportes habían indicado que la sesión incluiría una obligación de compra, algo que finalmente no sería tal. Si habrá una opción de compra para junio del 2025, la intención del jugador es que llegando ese momento, Católica ejecute la misma, pero Toluca tendría las cartas para negociar. Ante la salida de su zaguero, la directiva escarlata ficharía dos defensores centrales para competir en el puesto junto a Federico Pereira y Juan Escobar, los dos que hoy son titulares en el esquema que tiene en mente Renato Paiva, con vistas a la apertura 2024. En los próximos días se conocerán los nombres de los elegidos. Ya por último, Toluca anuncia técnico brasileño para su primer equipo. Los diablos rojos del Toluca anunciaron de manera oficial con bombo y platillo al director técnico brasileño Ricardo Belli, quien llega proveniente del fútbol carioca, donde logró cosechar una gran carrera y lo impulsó a jugar al fútbol mexicano. El conjunto femenino del Estado de México estrenará estratega para este siguiente apertura 2024, tras la salida del entrenador mexicano Gabriel Mago Velasco, por falta de resultados positivos en este certamen, en donde no lograron llegar a la fase final del campeonato. El mayor logro del nuevo entrenador de las diablas es haber conquistado la Copa Libertadores Femenil en el 2022 cuando estaba a cargo del Palmeiras. En aquella final vencieron a la escuadra de Buenos Aires, Boca Juniors por marcador de 4 a 1. Dicho trofeo fue el primero en la historia de la institución carioca a nivel conmebol. En el 2023 intentó refrendar su título como las monarcas de Sudamérica, sin embargo en aquella edición no pudieron vencer a sus compatriotas del Corinthians, para que de esa manera quedar en el segundo peldaño y llegar al segundo lugar de la competencia. En las instalaciones del Nemesio 10 confían en que Ricardo Belli pueda llegar a la institución choricera al siguiente nivel y de esa manera convertirlas en una escuadra protagonista en el fútbol mexicano femenil. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.